La UDG fue la sede de la recepción de pilotos de la Ruta Vallarta 25. Mediante activaciones, las diferentes marcas hicieron lo suyo y mantenían a los pilotos muy, muy ocupados y muy felices. La UDG fue un movimiento, entonces no tuvimos a mis padres, pero nosotros tenemos la presencia de todos los órdenes del gobierno estatal, municipal, la Guardia Nacional y el equipo de Coyaca y la Marina. Están dando muchas facilidades, lo van a ganar a través de las poblaciones que vamos a cruzar, pero en esta ocasión, por el tipo de ruta que es una zona, son zonas nuevas totalmente. Los lugareños, los lugareños también, por favor, si no nos hubiéramos querido sacarlo, pero todos coinciden en el que la gente del Reiser no respeta a las comunidades. Nos están pidiendo bajar velocidad, no tener los sonidos excesivos, que no estén haciendo ocho o otro tipo de reuniones dentro de los caminos, que no se tire basura, pero a cruzar las comunidades. Y nosotros, y bien, y bien, y bien. Bueno, estamos ya en la salida, son las seis de la mañana, ya se empieza a hacer la fila para salir a esta Ruta Vallarta, número 25, tenemos todas las unidades estadounidenses, las Patrimontos, ATVs, UTBs, y bueno, estamos listos para la aventura. ¡Vámonos! 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 Puro Polaris, Puro Polaris, Polaris, es correcto, y bueno salimos de la sede oficial, la UDG, ahí en Guadalajara, Jalisco, y vemos todos los vehículos side by side que estaban ya formados, ya listos, afinando detalles para arrancar esta gran Ruta Vallarta. Y nos adentramos, ya se veían los agaves, algo típico y maravilloso del estado de Jalisco, donde ya se empezaban a ser presentes, y bueno el recorrido muy muy interesante, muy atractivo, muy bonito, lodo para empezar, fresco, poco de lluvia, pero muy divertido, yo estaba rotando con Atoto Offroad de Atotonilco. Unas vistas increíbles, mi piloto estrella, Checo de Atoto Offroad, venía conduciendo de la mejor manera, y lo que me impresionaba era la altura en la que estábamos, las montañas, las nubes, vaya, algo increíble y espectacular, además que el clima ya estaba mejor. Cruzamos la turística zona de tequila en Jalisco, una población increíble, y bueno como su nombre lo dice, llena de tequila. Mientras más íbamos avanzando nos encontramos con ATVs, con Side by Side, con vehículos de diversas marcas, yo venía en un Polaris. En un Pro R color azul, con Checo al mando, y pues vimos a los amigos de Honda, vimos a mucha gente, muchas marcas, también como CFMoto, estuvo presente Canan, por supuesto, como patrocinadores. Y estuvo muy divertido todo lo que fue la ruta, todo el tema del lodo, porque había unos charcos increíbles donde te llenabas de lodo, y pues mucha velocidad también al principio. Algo que me gustó bastante de esta ruta, que en todos los cruces carreteros había oficiales de tránsito, dando el paso y cuidando a los pilotos, así como cuidando el tránsito. Es un punto muy bueno para el Motoclub TT. Y bueno, saludamos a la gente en caballo, es muy bonito ver a todas las comunidades que va atravesando uno, saludando, y pues de la mejor manera, de la mejor actitud. Bueno, continuamos aquí en la ruta, estamos haciendo un break, para todo gente que se enfríen lavandas, que se enfríen los motores, y seguir la aventura. Algo de lodo, vamos a una cuarta parte de la ruta Vallarta 25, y pues continuamos. Continuamos. ¿Qué onda mi Abraham? Hola Axis, ¿cómo vas hermano? A gusto, muy muy a gusto aquí, con la banda de los Atoto Off-Road, todo muy bien, ahorita hay un pequeño chocasillo, yo ahí con un árbol, se les patinó un poquito el carro, y parece que dobló ahí la barra, pero están bien los muchachos. Buenísimo. Vamos. Vamos. Después de cruzar de un pueblito y pasar a una tienda local, empezaron las piedras, los pasitos buenos, pasitos técnicos, con mucha, mucha piedra, y pues a disfrutar esas partes. Música 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 y bueno al pasar por mucho lodo ese lodo que se convierte en barro cuando se seca es importante sopletear bien el carro sopletear la parte donde viene el radiador para que toda la costra que se calienta obviamente se vaya desprendiendo y no se calienten las humedades es importante siempre después de pasar lodo echarle muchísima agua bueno que onda como vas? bien oye vienes con honda, vienes armando un poco el... robando, robando es correcto oye como ves la ruta vallarta? pues fíjate que nunca la había rodado está muy padre ya cansada? un poco si pero... vientos tenemos ganas de mal eso es todo muy padre vientos después de cargar gasolina en mixtlan subimos y empezó a caer ya la noche ya se veían las casitas se veían poca visibilidad porque ya el sol se había ido y bueno seguíamos subiendo y subiendo sale mejor la campana amigo si, si eso eso cuenta la leyenda que al pasar por Atenguillo al mirador de las cruces antes de llegar ahí está una campana esa campana todos los peregrinos la suenan y la tocan cuando tocas la campana eso quiere decir que vas a regresar a la misma zona o que tu petición es cumplida o será cumplida es algo que cuenta la leyenda de la zona y bueno ya era de noche ya no se veía realmente casi nada y es cuando empezamos a adentrarnos al mirador de las cruces impresionante la vista donde alumbraban las luces del racer en el que yo viajaba se alumbraban empezaban a crecer las cruces en el mirador de las cruces en Atenguillo Jalisco en años anteriores siempre hemos pasado de día pero esta ocasión pasamos de noche y es algo espectacular algo místico espiritual mágico no sé es increíble ir pasando por este lugar y que apenas se van viendo las cruces conforme la luz del racer va alumbrando lo que pasa es que veníamos rodando y vi que lleva la llanta muy baja y que se va a atornar ok lo más rápido es marcharla arreglarla y seguir el camino te quedas sin llantas y que no se va a atornar bien por cientos oye a cuantas libras tiene que ir la llanta a 15 libras es que no se va a atornar 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 ¿cómo estás? ¿cómo vas hermano? Fuga vámonos gracias gracias